En un contexto marcado por la sequía que hace años afecta a la región de Coquimbo y otras zonas del país, expertos nacionales e internacionales participaron en un seminario que busca dar a conocer las diversas investigaciones e iniciativas que se están desarrollando para enfrentar este problema. Organizado por la Corporación Regional de Desarrollo Productivo y Fundación Minera Los Pelambres, se abordaron temas como el cambio climático, el uso del agua por parte de los diversos sectores productivos y algunas iniciativas exitosas del uso eficiente del recurso hídrico. Es una linda oportunidad de que el mundo público y privado se puedan encontrar. Son instancias como la gente que vemos acá, los regantes, los usuarios de agua en general, los concejales, el municipio, instituciones como la Gobernación, Minera Los Pelambres, la Fundación Minera Los Pelambres, las juntas de vigilancia que van a permitir que de alguna manera vayamos conociendo, intercambiando experiencias sobre el uso del recurso hídrico del agua. El agua es significativo y requiere de la voluntad de todos. Tenemos el deber de preservarla, de cuidarla y de ser eficientes con el uso de ella. Y bueno, además, esto nos permite un poco socializar la experiencia que hemos venido desarrollando nosotros aquí en la cuenca del Choapa con los regantes, que creo que es imprescindible de contarla porque es una buena experiencia desde todo punto de vista. Minera Los Pelambres, actor relevante en el desarrollo de la región de Coquimbo, realiza diversas iniciativas para optimizar el uso del recurso hídrico, buscando innovadoras formas para su resguardo. La minería en Chile y la minería en el mundo está hoy día viviendo un cambio. Estamos enfrentando las cosas de manera diferente y el medio ambiente, los temas sociales, los temas económicos que le llamamos sustentabilidad, son parte de nuestra toma de decisiones día a día. Y en ese escenario, trabajar con la corporación, trabajar con la municipalidad, con los diferentes grupos de interés, es de nuestro interés y es parte hoy día de la cadena de valor de producir cobre. La actividad sirvió como instancia para el lanzamiento de la campaña Córtala, iniciativa de Corporación Nacional de Desarrollo Productivo y en la que Minera Los Pelambres también participa. Una frase que nos llevara a la acción, pero que también a la reflexión de que hoy día tenemos que tomar la iniciativa y cortar, digamos, un poco las malas prácticas, un poco orientado eso, acortar las malas prácticas en el uso del recurso, porque hoy día tanto en el consumo domiciliario como en el consumo industrial muchas veces nos dejamos estar en algunas prácticas. El cambio del clima está compuesto de básicamente dos cosas. Una variabilidad natural que no puede ser atribuida justamente a la presencia del ser humano en el mundo y el efecto del efecto invernadero, los gases invernaderos, etc. Pero también está compuesta por una parte, cierto, que se debe, cierto, a esa presencia, al efecto antropogénico. Lo que la evidencia indica es que el componente de variabilidad natural en este caso podría ser más fuerte que el componente debido a la presencia del hombre, los gases de efecto invernadero. El Seminario Gestión de Agua y Territorio congregó a importantes expertos nacionales e internacionales quienes dieron a conocer las diversas investigaciones e iniciativas para enfrentar el grave problema de la sequía.